Publicado, 14 May 2018 17 16 GMT Un increíble caso de maltrato animal se registró este 12 de mayo en las calles de Puebla, México, un automovilista observó como otro conductor arrastraba a su perro atado al auto bajo una intensa lluvia, sin perder más tiempo, Miguel Ángel Spidio filmó la escena, y al mismo tiempo que grababa, obligó al dueño del CAN a detener el vehículo y poner fin a aquella tortura. Luego, el hombre publicó en su cuenta de Facebook dos videos sobre el incidente. En el segundo, se ve al perro y a su dueño caminando juntos bajo la lluvia por una